Hola que tal amigos de Palizalán TV, aquí estamos en un episodio más de Legend of Zelda Skyward Sword Me acompaña el día de hoy Wilson, que tal Wilson? Hola que tal gente, como están? Él me va a acompañar en esta aventura dirigiéndonos especulándomente A donde vemos este símbolo de interrogación que es donde creo que debo ingresar Ya que explore un poco la zona en otras cámaras Justamente para no alargarles el gameplay Y aquí ha sucedido una pequeña cinemática en el cual han brillado los aretes nuevos Que tengo con Link Que justamente son este ítem que acabamos de conseguir al realizar la prueba de Ding De las lágrimas, en el episodio anterior lo pueden ver Conseguimos justamente los aretes ignifugos Que nos permiten soportar altas temperaturas Al ingresar aquí pueden ver que hay mucho calor Claro, esa zona no podías ingresar Antes no podías ingresar aquí Y ahora que tengo ya este ítem Ya lo puedo hacer Vemos también que hay una bajada por allá No me voy a ir por ese camino Antes primero ver que hay en esa cueva Antes yo podía ingresar aquí pero me iba bajando la vida Por si acaso Wilson Ah, así era la cosa O sea, te hacía shede en cuestión de tiempo nomás Bueno, pues sin más le damos la bienvenida a este gameplay Y espero que lo disfruten Y veamos que aventuras nos aguardan ¿Qué nos dices, Wilson? Tengo información para el amo Nos encontraremos en las cercanías del cráter del volcán de... Y fue muy rápido, no me dejó ni leer, brother Vivo, buena velocidad Llegamos a la cima del volcán, amigos En este nuevo episodio La temperatura en esta zona es extremadamente elevada Pero gracias al poder de los aretes signifugos El amo podrá resistirlo Justamente lo que les comentábamos Calculo un 90% de probabilidades De que la última llama sacada se encuentre más adelante Sugiero proseguir su búsqueda Eh, mi pregunta es ¿Estaremos en un nuevo sector del mapa en las afueras? Mira, justamente se desbloquea más el mapa, ¿no? Claro, o sea, lo haces en esa parte ¿Será? Entonces esto no parece que fuera todavía una mazmorra nueva, ¿no? No Le damos nuestro mapa otra vez ¿Sí? No estamos todavía dentro de una mazmorra, amigos Simplemente hemos ingresado a un sector nuevo Que antes estaba completamente bloqueado Debido a la alta temperatura que hay aquí Esos mares murieron de... en combo Vamos a grabar aquí No sé, no dicen por ahí Vamos a grabar aquí Ahora que hemos llegado a este sector Y continuar nuestra aventura con cautela, ¿no? No sabemos qué nos aguardan más adelante Siempre que vean un punto de guardado, amigos, grave Pero grave En todo videojuego Muy bien, tenemos Me parece Tres caminos por elegir Uno de arena Que este es el menos opcionado Aunque sí creo que llegamos allá Uno del lado de acá Protegido por esos murciélagos Y vemos que hay una cámara más adelante Y el camino... Derecho Vamos a ir al derecho Debido a que estamos cerca del punto de guardado Anda por el más hardcore No hay nada, parece Pero podemos bajarnos Y continuar por ese... Por ese lado Entonces esperemos el más hardcore De los que están llenos por los murciélagos Exacto Creo que hay unos que están arriba Muy bien, murieron todos en camada Me pregunto si ese man nos al llegar al lanzar con zapos ¿Quién son unos zapos? Son unos zapos ¿Quién son unos zapos de lava? ¿Quién son los zapos de lava? ¿Quién son los zapos de lava? Ajá, marina Aquí un tip para quienes no conozcan los nombres de los bichos Por si acaso, Wilson Ajá Si es que quieres saber el nombre de un estafo de desnigo Simplemente lo señalas con tu zoom Un Z El botón del nunchuck Y aplastas hacia abajo para que Faye los identifique Por ejemplo, ese de ahí es un maletracio Así es el nombre de ese nr ¿Maletracio? ¿Qué nombre es ese? Pero bueno Puedes ver justamente de qué están compuestos su organismo O sea, que son unos cobardes Esos temerosos que se ocultan bajo la superficie Pero son buenos ojos para vigilar que nadie se acerque Se ocultan a menor señal de peligro O sea, que son unos cobardes Exacto El número de monstruos de este tipo derrotados por el amo es cero Aún es insuficiente para calcular la habilidad de combate Me parece raro que me diga que no los he derrotado Yo me he encontrado con esos tipos y les he hecho otra vergüenza Pero también eran de lava O sea, tú sabes que tú... Sí, puede ser que sean nuevos, ¿no? ¿No? La traición, te tocó ese man Y justamente vemos que están tirando una especie de... De veneno Ehm... Habrá algo por allá, brother No sé si le va a dirigirme por ahí ¿Qué dices? Con el telescarabajo No los voy a matar con flechazos Mata, mata a los verdientes jóvenes O sea, la forma de derrotar a esos manes es con bombas O con lo que sea Me parece que ahí es la entrada de un templo, me parece Y no veo nada que conerte esta zona con esa, ¿no? Oye, pero estaba acá, sí, según eso Puedes jugar como esa especie de droga, ¿no? Sí Vemos que por acá hay una abertura Así que el camino a seguir me parece que es este Ajá Vamos a seguir entonces por la otra habitación Ya que aquí no tenemos... Cómo avanzar Y antes de eso, quitarnos la duda también ¿Qué hay en el camino de arena que había del otro lado? ¿Se va a sanar por mí? Sí, sí llegó ¡Oh, casi! ¡Casi! ¿Ves? ¡Cómo él me esquivó! ¡Ja, traición! ¡Ja, traición! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Se suben de fuego, ¿no? Sí, por aquí también podemos caer y regresar si es que no queremos llegar aquí Un corazóncito Un corazón, Dios mío La vida es siempre importante Ahí está justamente la estación de guardado, o sea, no había nada ahí Vemos una cueva adelante Y vemos que ingresamos a otra parte del mapa, ¿no? Volcán de Eldin O por aquí fue que vine Por eso me parecía extraño que cambiara tan repentinamente de mapa Entonces me reflejé ¿Qué mismo pasó ahí? Estos fueron que levanté y volvieron a aparecer como chicle Ya, vamos por acá, era que tenía que avanzar Increíblemente me... A mí me desperté lo que fue con los murciélagos Ok, ¿por qué me regreso? Muy bien Vamos, vamos Sí, ya lo hemos logrado, ahí hay otra abertura Seguro por ahí también nos puede dar un tren, ¿no? No, por ahí no has ido Se van a hacer los nados ¿Sabes que siempre me arrechan a esos enemigos que salen de la nada? No, son muy ocultos Salen de la nada, los que se creen ninjas Vamos a ver qué hay por acá Habían dos opciones de camino a elegir ahí Y justamente aquí tenemos un goron ¿Qué dice esta jeroglíficos? Saciar mi sed es la ofrenda que sirve para abrir la senda Una metáfora, saciar la sed Eso me suena a sacrificio Hola, tú también has venido en busca de los cubos divinos Pues tienes bastante mérito que hayas logrado cruzar ese goron A mí el calor no me afecta en absoluto Pero atravesar las llamas es demasiado hasta para un goron como yo Esos manos parece que se protegen con su piel robusta de roca, ¿no? ¿Crees que podrías hacer algo para apagar el fuego? Muy bien Aquí si no me equivoco Quieren que pase hasta allá Tengo conmociones Usar el ánfora de aire Que vemos que no funciona Descarta siguiente Tenemos la opción más factible Puede ser explorar con esto Aunque se me hace un poco raro ver este... Esta cara de sapo aquí Sí, sí, muy bien Dice que tienes que colocar algo Si, me da impresión ¿Qué nos dice Faye? Este mecanismo parece ser producto de algún tipo de magia No obstante ignora por completo su función Muy bien, May Este... Faye no tiene conocimiento de aquello Puede ser también que con el arco dándole flechazos Pero... No, no me parece, ¿sabes? Vamos a ver qué hay por allá Y allá vemos otro mecanismo Tenemos una bomba Que me parece que la bomba es que abre eso Vamos a intentarlo Vamos a abrirlo otra vez Porque ya estaba perdiendo el control Al ponerme en esa perspectiva Eso no se puede destruir, ¿no? El draw Me pegan dos golpes y... No... Es muy cerrado Intentar ir de una No, ya... No, ya... No, ya... No, ya... No, ya... Casi, casi... Casi... Vamos antes... Antes de intentar... Seguir intentando eso Que veo que es la opción más factible A realizar Si te diste cuenta Si te diste cuenta Brilló algo rojo a lo que entré aquí Ahí es cuando se activan los aretes Claro, los aretes brillaron Ya, justamente aquí vemos Que podemos hacer algo Tengo una botella vacía Con la cual puedo llenarla de agua Y con esto puede ser que Que consiga apagar el fuego Que haya... Que hay en... Pero con... ¿Cuántas botellas puede llenar? Solo una Tengo tres para llenar Pero al momento solo tengo una Porque las otras están llenas de otro líquido Ah... Vemos ahí un cañón... Un abismo Con algunas rocas Nada interesante, ¿no? A ver si hay algo Por allá Por esas plantas Puedes trepar, ¿no? Si, me parece que si Pero no puedo dirigirme A ese lado ¿Y dónde estoy en el mapa? Estoy en un sector nuevo Lo más seguro Es que se vaya ampliando Eh... Vaya yo saliendo de esos Del otro lado, ¿no? Claro Porque no me avanza Si... Como están más caminos Muy bien Veamos Si el agua... El agua tiene que ir ahí Apagar eso Debe de ser como... Mi pregunta es Tirándolo ahí O tirándolo acá Prevay Si, justamente era en el sapo Bien, loco Bien pensado Vaya, las llamas se han apagado Ahora ya podemos pasar Nos dice... Watari Un saludo para Watari, ¿no? Para Pablemo Para Robert Que también siguen estos gameplays En el anterior no mandé saludos a nadie Me olvidé completamente Por la frustración de la prueba Pero ahora que estoy aquí Ya, vemos que justamente hay dos Otra de esos Corazón, corazón Tengo que ir otra vez y... Tengo que ir de nuevo por... 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 Me parece... Me parece que sí Y ahí ya creo que ya puedo pasar Ahora mi pregunta es... ¿Tú crees que ya esté apagado el mecanismo Al momento de salir? O tenga que volver a hacer doble? Mmm... Algo me dice que... Doble, ¿tú qué dices que doble? O que es triple ¿Qué? ¿Qué hay aquí? Esto es raro Oye, ¿por qué ese mundo te da diferente? Eso por eso mismo me quedé así también, pensando Bueno, por lo menos ya he recuperado toda mi salud ¿Tú? Saben que la salud es lo más importante Cuando no tenemos nada, por lo menos tenemos salud ¿No? Pero está chivino No puede ser que me hayan capturado ese mango ¿Qué comida? Ay, Dios Yo voy a irme por la que yo creo que debe ser la más factible A llenar el recipiente O sea, solo una vez O sea, yo creo que ya estar ya ahí Si, no, simplemente regresas Y ahí se va a tener que vaciar una botella Claro Porque se lo puedo llevar una ¿Y qué tienes en nosotros? Un recuperador de vida y un hada ¿Tienes un hada? Sí, para... Si muero me revivas Pero no, no es Navi, no No, no es Navi Navi no existe todavía Aún existe... ¡Oh, por Dios! Ya Solo fue necesario una vez Aún no existe, ¿qué tiempos remotos son estos? Jaja Muy bien Ya, aquí no me había percatado de esto Yo tampoco me había dado cuenta de eso Creo que estaba completo ¿La puedes lanzar? Mira, por arriba Por arriba Escalar No, no se puede lanzar ¿Puede? ¿Entonces? ¿Qué nos dice el Goron? A ver si nos da alguna pista Otra vez Esto está empezando a hacer un fastidio Todavía que lo ayudas y el mal no se había dado Bueno, supongo que tendrás que volver a hacer lo mismo truco de antes Ya, no... No ayudó en nada Tocar revisar Yo decir revisaría bien ese cuarto, José Eso estoy haciendo ahorita Ajá Ya, parece que si teníamos la opción Esto es nuevo para mí No sabía que lo podía hacer Ah, ¿no sabías? No... O sea, no sabía que me podía agarrar de las lianas De las plantas Ah... Eso me da una perspectiva de que la... La... La parte exterior... Así se puede... Puedes llegar a ese lugar Ajá Está en la parte de afuera, ¿no? Muy bien ¿Tienes que caer en la lengua? Así parezca Así parezca O sea... Ah... Ya... Bueno, menos mal que se mantenía la boca abierta Porque si no Ajá Por Goro no has vuelto a ser Vamos, no perdamos más tiempo Está bien, amigo Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Esos aretes parezco bellitos, loco Ese tiene que decir Ese va a ir a... A Dragon Ball Z Muy bien, aquí me parece que sí Vamos a tener que usar otra vez el agua, a ver Eh... Qué odioso Te dije, loco, te dije Pero bueno, no me importa No, con fe veamos qué hay dentro de esta cámara Pensé que aquí iba a enfrentarme a alguien, loco Algo me dice que después de eso te enfrentas a alguien Espero un poco más Igual, pregunta ese man ¿Has visto eso? Me parece muy extraño No puede tratar de ser un simple cubo divino Lo que hay aquí escondido ha de ser algo mucho más importante que eso Esta vez es un fuego enorme así que con esa botellita me creo que sea suficiente Ya, aquí parece que no vamos a poder hacer el mismo chiste Ajá No tendrás por ahí algún recipiente lo bastante grande, ¿no? Y además necesitarás un buen montón de agua para ir a algo Si se te ocurre algo ya sabes lo que tienes que hacer Muy bien, esas son las dos pistas que nos da este Goron, ¿no? Un recipiente gigante Y bastante alto Algo también nos dice Faye, veamos Vean información para el agua En esta zona no detecto la presencia de agua Para activar este mecanismo hará falta encontrar un gran recipiente Pero antes conviene buscar el agua Primero el agua, luego el recipiente Opciones que tenemos, esos jarrones Me parece que por ahí podríamos llevar agua Ajá Pero antes de eso nos indican que busquemos Fuentes de agua Esos cristales rojos se ven muy llamativos Puede ser que haya una pista Veamos que hay más por acá Para que lo venden Más allá acá Parece que también hay allá cristales rojos Uh, la esperación, ¿no? Para que lo venden Que más vemos aquí Cristales Veamos que sucede Si le doy a unos cristales con un flechazo No sucede nada Muy bien No hay nada tampoco dentro de los jarrones ¿Qué más había por el lado de acá? Por ahí... Ya, por ahí veo un enemigo Oye, ese imán Y por el lado de acá no hay nada ¿Cómo nadarte, no? Vamos a tener que usar, sí Explorar con el Telestar abajo Ver qué opciones tenemos Ya, por ahí veo que podemos escalar Ajá, guianas Así que por alguna parte de esa habitación Me parece que por esa ventana Podemos entrar ahí Luego acá Y luego acá Ahí hay un cubo divino Podemos observar al frente Ajá Bien, y asumo que ahí debe estar la pista Entonces vamos a intentar usar la ventana Que me parece que yo vi una ventana abierta En esa habitación ¿Sabes si lo puedes pasar a través de eso, no? ¿Vamos intentando? Sí, sí puedo salir por acá Vamos a cambiar por nuestras arpas Tiene bastante alcance lo que tiene acá Qué bestia Aquí con cuidado O sea que sale... Salele por... Por ese tema de una espalda Nooo, qué bestia Sabía que iba a pasar algo así Yo, bueno, no esté hard-bi ahí O sea, esperá que lo voy a enseñar con el arco Oye, cabez, cabez, cabezo, se pasó nadie Qué buen diseño Nooo, después Una vez me mandó al carajo Un solo golpe me manda al carajo Qué hardcore es el lagarto Mírales la cola lo que tiene La puta ¿Me entiendes? Qué bacán Ya, lo... Ya Nos costó lo... Sí, eh Pero no Muy bacán el diseño Si se veía demasiado Lo que pensé que no iba a llegar aquí Estos cubos divinos Cuando los liberó de aquí de la Tierra, Wilson En el aire Los bloquean Secretos ocultos en el cielo Recuerda que Link proviene de las Islas del Cielo En esta aventura Debido a que la diosa Hylia Elevó la isla Igual tú lo puedes descubrir viendo los episodios No, claro Si quieres saber más detalles de eso En su momento de ley voy a jugar Bien, dos Tres Cuatro No hay más Qué rupias aquí Una se cayó Pero bueno, no importa Bueno, hemos salido justamente al riachuelo Donde conseguimos el agua Y hemos visto que ha aparecido Un personaje interesante aquí Veamos qué nos dice Vaya, tú también has venido hasta aquí Y sigues buscando a tu amiga En cuanto me enteré de que está De que está Esta zona había De que había unas ruinas magníficas Vine corriendo por los tesoros Ya te atrabaste como Gerson Locke Ya me está dando sueño Pero hasta ahora no he visto nada de nada ¿No has encontrado algo interesante? Pues claro Para que estén los amigos Si no Que no vayan secretos entre nosotros ¿Cómo dices? Que las llamas esas no te dejan entrar ¿Y por qué no le echas agua? Ah, así que necesitas mucha agua Comprendo La de aquí no basta, ¿no? Ahora que lo dices El agua de aquí Es igual que la que hay en el famoso lago Paroria Aunque se encuentra bastante lejos Un amigo mío fue a buscar tesoros Al bosque de Parones Y usó los canales para volver a casa Según me dijo No había visto un lago tan grande en su vida ¿Por qué no vas allí? Seguro que hay agua más que suficiente Te diría que tienes que ir a... Sí, sí Muy bien, ya tenemos un nuevo objetivo Justamente saliendo de la mazmora Es la primera vez que salgo desde afuera Qué raro, ¿no? ¿Qué dices? Entendido, amo Procedo a registrar el recipiente Donde se hallaba la dragona del agua Como objetivo de rastreo Muy bien Ahora tenemos que hacernos Parece ser de esa... Vasija Y tenemos que regresar a... El primer mapa ¿Tú no lo conoces Wilson todavía? Dices que no Me voy por este lado Ya que... Me he olvidado aún de registrar La ubicación De la última roca Que pudimos tener acceso, ¿no? ¿Quién creyera que me... Que estando ya aquí Me hagan regresar a otro mapa, loco? Eso sí es algo nuevo Eso no había ocurrido No había ocurrido Al momento de los que yo he jugado, obviamente Pasan cosas nuevas Si me equivoco Igual ustedes saben Que me pueden corregir, amigos Claro Por eso está la caja de comentarios O sea Bien, vamos entonces A ir por esa... O sea De una zona a otra, ¿no? Sí Regresamos al cielo Para cambiar... Eh... Eh... De rumbo sería, ¿no? A un mapa nuevo Que es el primer mapa El bosque Donde vive la dragona de Faroria Creo que es, ¿no? Uh-huh La dragona de agua es ¿Qué es eso? Ay, qué bacán No habías visto esta parte, Wilson No, loco Y está acá en el juego Lo que te digo Mírate en los dientes Lo vas a disfrutar más que todo Porque evoluciono de manera magnífica Un saludo para toda esa comunidad celdera Que también siguen aquí Yo también quiero un juego Ya, pero ¿dónde lo pensé? Solo le aparece a los entrenadores elegidos Ay, chucha Dios, esto me apetecido Bueno, te cuento que aquí Todos los habitantes del cielo Pueden navegar estos pelícanos aéreos Pero Hay una pequeña diferencia En el de Link En el Link es como Shine Se podría decir Es un pelícano raro El primer servicio es una edición especial Algo así vendría a ser, ¿no? No, acá Mira, qué hermosa escena El viaje El viaje tiene que llegar hasta donde están solos No, hasta donde Hasta aquí para ir al otro mapa Pero en realidad hay islas aéreas Que también puedo explorar por ahí Para elegir el web en que se sea aterrizar Basta como apuntar al mismo con Esto es para simplemente Llegar a la localización De donde quiero Este Llegar, ¿no? Esto viene a ser lo que es el primer lugar del mapa Así que allá no me voy a dirigir Lo más seguro Es que sean uno de estos dos lugares Muy bien, amigos Ya estamos en el lago Faroria Me había equivocado Me falla una vez más la mente Tiempo que no había regresado a esta zona Y la plena que no recordaba dónde vivía la dragona Que es justo ahí donde la puedes observar, Wilson Esa es la dragona Esa es la dragona de agua Es increíblemente grande Esa que también hay de otros elementos Si Bacán Pero aún no me ha topado con ningún otro elemento Al momento solo ha sido él, no Solo una de agua Oye, que bacán como nada ese elfo Y esas movidas que carajos son Dios santo Todo el mundo por explorar, ¿no? Son seres Son seres de aquí que viven con la dragona Veamos qué sucede Exacto, ¿verdad? Hablando Ah, eres tú ¿Cómo te he ido? ¿Conseguiste el poder necesario para fortalecer tu espada? ¿Cómo dices? ¿Que quieres que te preste mi marmita? Está bien A fin de cuentas ya he recuperado todo mi poder Y no es necesario que vuelva a su interior Por lo que a mí me respeta puedes llevarte ahora mismo si quieres usarla como desees Muy bien, aparece Faye en escena y nos va a decir algo más frente a la marmita ¿Desea el amo que llame al robot para transportar la marmita? Odio a ese robot Odio a ese robot Jajaja ¿Qué va? ¿Qué va? Así muérete maldito robot Chuta, brother Y ahora no sé qué opción escoger Voy a poner odio a ese robot Jajaja, ok Amo Es momento de dejarse llevar por manías personales A ver, salí al robot telepáticamente Déjate de huevadas que necesitas eso Jajaja Ay, qué chiste, ¿no? Es muy cómic esa palma Es un robot telepáticamente Es un man que nosotros liberamos también, lo reparamos en episodios anteriores Así que era unos 5 o 10 episodios antes de donde vamos ahorita Hola, Feilinda Perdón el retraso Muy bien Vaya, sí que es grande esta vez Pero no hay problema, para mí es pan comido Mira y aprende, amo verdoso Quizás así aprendas algo de mí Por tentoso heroísmo Por tentoso Raro Unos términos muy extraños que usan, ¿no? Sí Bueno, esperaré en el cielo como siempre Y ya, se lo lleva al cielo Y a mí qué me sirve que esté en el cielo Si yo necesito llevarlo al templo de Al volcán Eldin Ahora te va a hacer que vayas a retirarlo allá Vamos, quiero regresar al cielo de inmediato Y dirigirnos al volcán Así ves, el Travis, qué loco Muy bien, nada más nos tienes que decir dragón allá para irnos ¿Qué te parece? Más gestuoso, ¿no? Oye, el vacancísimo Puedes devolverle la bolita Justamente nos dice nomás que Se la regresemos cuando ya no la necesitemos No, eso es para resumir Ajá Sabes que yo tenía un... Un objeto que me permitía hacer como un... Ah, ya, era con el... Ah, le ve el salto del delfín, loco Sí, justamente eso era lo que estaba buscando, eh Una habilidad Tengo que jugar a este set Sí o sí Claro, muy locante Vamos de regreso, amigos Al cielo Este capítulo se ha vuelto muy exquisito, ¿no? Sí, loco Andate aquí Ya estás aquí Andate allá Vaja allá Consígueme tal huevada Chucha, ¿no? Los trámites, así La pena que ha sido muy quisquilloso este episodio Pero así es más que todo la modalidad de Legend of Zelda, ¿no? Que tienes que estar regresando de un lado a otro Aunque para serte sincero Esta es la primera vez que estoy en un lugar Si no me equivoco, voy a mentir Oye, ¿qué es ese robot acá? Ah, este es hermano Sí, parece que ya no las lleva allá Oye, ¿cómo es posible que esa cosa tan chiquita Hale se aguanta pesada? Es un robot, ¿no? Ah, ya Ya, solo porque es un robot Se lo acepto Si no fuera robot hijo de puta Ya, ese robot está drogado Yo pensé que íbamos a tener que irlo a ver a la ciudad principal Pero para hacer que ya me siga Y espero que me siga Qué bueno que salió Qué bueno que viene a ayudar Ah, me gustó lo que nos dijo Faye cuando le dije Oh, tío, se rota Y esa parte, amo verdoso Es que el man se la tira que es muy... muy chepo, ¿no? Ah, ya, es muy duro Los canelajes de Dios Se fue El I1 Ya, me parece que ya estamos por llegar al punto del volcán El D Y la semana Ah, está tranquilo, pero sí Espero que me sigan, infeliz Oh, la entrada del volcán Y si soy maricón no puede entrar Tengo que llegar antes que el lavo verdoso Miren eso Quiere competir Más como Valgari, ¿no? Es como Gerson, creo No se juegan Yo también quiero Jajaja 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 Se queja como JL, ¿no? Hoy sí, ¿por qué no lleva su cruz? Ya, aquí parece que va a haber un evento Ah Jajaja 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 No dejes que esos monstruos me pongan ni un dedo encima O sea, vas a tener que defender a los hijos de puta mientras avances Qué desgracia, bro Pero esto también hace más entretenido el juego, ¿no? Me da variedad, ¿no? Aunque sabes que... A ver, tenemos dos caminos a lejera Es infeliz O sea, aunque sabes que en lo personal Nunca me han gustado esas misiones de proteger este hijo de puta Para que sea tan huevada O sea, lo hemos hecho... Dale en el ojo Bien, loco Yo creí que no le ibas a dar Sí, por un poquito se desvió al final, ¿no? Ajá, te ayudó el viento Ajá Jajaja 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 Artilugio Uh... ¿Vamos a usar otro accesorio? Primero tengo que matar al... Al goblin que está del otro lado El man que está lanzando... Las flechas con fuego, ¿no? Jajaja Ay, me alcanzó a pegar Jajaja Perdí los escribos justamente por defender los iman Jajaja 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 Eso Mata al chiqui ¿Será que tengo que ir por aquí? Me parece que no No, no... Ya nos estamos desviando Jajaja No... Justamente por este lado, pero... Si hay como bajar, no... No hay como bajar Mira si feliz Jajaja 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 Tien que le pegan, pues Ojo de halcón ¡Vamos! ¡Eso! ¡Bien, loco! Ni tú te... No me había fijado ese man porque no debió haber pasado lo que pasó hace un instante Jajaja ¿Sabes que yo tampoco lo vi? ¿Cree que era una de esas jajajajas que estaban en el cielo? Me volvió algo rojo ¡No! ¡No me abandones! ¡Pero qué maricón! Todavía es que vas volando y no hay que hacer nada a ti porque te defienden Muy bien Hemos llegado Parece ser Un poquito más adelante Jajaja ¿Dónde grabar, no? Si Pero No estoy seguro si por aquí es, ¿no? Otra vez nos estamos desviando Vamos, soy muy verdoso Yo iré detrás de ti Está muy verdoso, suena raro eso Es que nos dice así por las túnicas de Link Si, yo sé, pero igual se escucha de extraño No, no me abandones No, no me abandones Eso, dale un flechazo Dale en el ojo, loco En la garganta No te veo, burdos Abre el mapa Oye, si man se pierde, aquí es un niño chiquito Si, parece ser que si no estamos bien cerca de él Se pierde Yo me esperando en esta realidad, vamos ya y no me deje solo Si, me está siguiendo Date la vuelta a ver Si, ahora si Tienes que ir un poco despacio Si veo No podemos bajar No parece que no podemos ir corriendo Si no se queda el bebé Si no se queda el bebé Porque aquí no hay camino Ni idea, mi lo propio ¿No? ¿Qué ley tiene que ser por allá, brother? Pero no sabes que te siga, por... No, no se porque no quiere pasar por aquí Montéate, montéate Mira que desde aquí ya no avanza Ahí viene, ahí viene Ahora sí Ahora sí Es como un niño, loco O sea, ahorita sí, más luego no Bien, voy a ir por este lado Espera años Si te siguen, ¿no? Si te siguen, ¿no? Te avanzó a ver ese man Si, el maldito Si te está siguiendo, ¿no? Si, creo que sí Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está ¿Qué es eso? Estamos lejos de llegar aún con ese brother, loco Es él Viajesote con el bebé Ya Oye, ese man se lo ve tu cote Dos Vamos a ver cuántas igual Tres Cuatro Cinco Seguro que muera sí Me parece que sí, pero Me daba nueve, ¿de acuerdo? No tan rápido, que si no, se me van a estar de nuevo regresando Dale su bombazo ¡Noooo! ¡Qué fail! Fue re fail Se nota que no ha habido a jugar bolos últimamente ¡Cablam! ¡Pam! Como en el Batman de los 60 ¡Pum! ¡Pam! O demoró la vida en explotar esa nota Y explotó y no la afectó y después pasó un segundo Bueno, por lo menos hemos avanzado más en ese trabo que de lo que hemos hecho Y te está siguiendo el bebé, que eso no importa Sí, vamos a ver Ya, aquí tenemos dos opciones de caminos Que la más acertada era por allá, si mal no recuerdo Pero ese camino es de arena Si no me equivoco Ay, pero esa van vuela Así que en ese sentido Así que en ese sentido No creo que haya tantos problemas Igual tú eres su guardaespaldas, boludo Por allá veo camino Mata la mano Se murieron los subas de fuego, ¿no? Eh... Será por aquí Todavía estoy dudoso, ¿sabes? Sí, es por aquí porque antes no estaban esas cosas Y de ahí las pusieron es para justamente Para que puedas avanzar Exacto Estás siguiendo el bebé, ¿no? Sí, está justamente aquí atrás Avanzas un poco más Y ahí sí, ahí sí, ahí No, no sabía que iba a pasar eso No, no sabía que iba a pasar eso No, no puede ser ¿Qué? ¿Qué? No, fallo total del sistema Es con tiempo No, le dejé que le pegaran mucho Ah, le pegaron mucho Confirmo la avería del robot Tuyo regresar para reparar Nooo A ver si esta vez me proteges como es debido Y desde el inicio, amigos Oye, le pegaron... No le pegaron... Ah, es que... Es un bebé, por eso es que es un bebé, loco No aguantó nada Es verdad, loco No aguantó nada, pero también yo me confié, no No pensé que iba a pasar eso Pero casi no le pegaron, loco Es así igual Disculpen, amigos celderos Por dejarlos Por dejar morir esa huevada Sí, exactamente Ay, Dios No me abandones, me dale mucho espacio Vuelte a... Vuelte a... Regresa, regresa Ahí está, no No sé... ¿Por qué se... ¿Por qué se queda entonces? Creo que está programado para... Quejarse Para valer, para valer Caramba, suéltate Ay, Dios Después de querer protegerles, hermano Es verdad que no te peguen Ya, esta vez sí voy a estar más cauteloso Más... Hay que estar más pendiente Sí, no... No pensé que el man se fuera a... A... Seguir tan pronto Sí, la pena de que... El lobo en tonta Fue error mío la pena Ahí sí, dale, dale, dale Espechazo a esos huevos A ver, no llegamos a esa parte ¿Llegas ahí? No, ya no Recuerda que aquí estaba el man de... El escudo gigante Ah, ahí le llamó a los... Los bolos Y aquí sí ya llegamos A ver, hasta ahorita no lo han pegado Vamos a ver cuántos huevos Yo tampoco las corté Creo que son dos golpes o tres a lo mucho Es muy poco Dos o tres Allá ya veo a esos brothers Aunque podríamos subir por ahí Pero me parece que... ¿Quieres ir? No, por ahí no es la respuesta ¿Quién es el camino árbol? No, es que... Bueno, pruébalo No pierdes nada Si no, lo ven morir de frente Y me dicen nada ¿Qué le pasó a mi amigo? ¡Oh! No dice nada a ese brother Ahí se escucha el motor de ese man Eso Yo me guío con el motor Es que yo creía que... Que se había quedado sin energía Se había cansado O algo así Porque... Por aquí no es Esta es la bajada Ya me recordé justamente por la prueba El man supongo que también tiene unos aretes que le permiten aguantar fuego, ¿no? Si Si No estoy seguro si antes por aquí podía pasar Pero me parece que sí No, no me abandones Eso me recuerda a un Daniel a mí A Watari Si, a Watari Ya por aquí... Es que no estoy dudoso Por allá me parece que no es Creo que otros caminos de opción tengo Ya, acá tengo otro Tenemos otra estatua donde se puede guardar Si, Dale, ahí tiene que ser por aquí la subida Dale un poco más suave Acuérdate que es el man Va, va, va Va, va Estoy viendo caminándolo Estoy corriendo Oye, está lleno de monstruos Te tengo miedo Conseguimos un ítem raro Un cristal maléfico Es el corazón cristalizado de un monstruo Me parece que es de esos... Murciélagos, efectivamente Un coro de ruido Sí, te siguen, ¿no? Sí, ahí no escuchas el ruido del motor Puede que este sol se pueda andando y el medio Se haya caído Eso, bien pegado Eso, qué... Me encanta cómo bajar rodando Aquí viene algo difícil Le daré a ese man Sí, puedes A liberarse desvía un chance Bueno ha sido interesante este episodio Yo creo que ya estamos ya mismo por terminarlo Si Hasta que pasen esa parte Hasta que lleguemos a ese brother Recordemos que tiene el recipiente gigante ¿no? Dale bombazos o no sé cuál es el arma más fuerte Que se cubre si no me equivoco Se lo ves hardcore loco Está lanzando Eso no se cae ¿no? Ah se rompe Sería bacán pero no podría pasar Es decir bacán porque lo matas pero no es como al ser Por eso es que no quería lanzar eso Es como si le pegara a un muro de piedra Eso era lo que quería hacer en antes pero me desvielo casi me sale Ya hemos subido a una altura bastante prominente Y ha estado más lejos de lo que parecía ¿no? La verdad es que no creo que iba a estar tan tremendo ¿no? ¿Y? Lo peor es que ese man va volando O sea el man podía haber seguido solo pero no Y ahorita no salió ese bicho gelatinos Ahí está Pero no podía haber seguido solo Recordemos que eso dijo al principio cuando ya estás ahí ¿no? Si pero como te digo loco eso le pone más sazón al gameplay ¿no? Si eso es cierto Pero también son las cosas más hardcore Ahí si Oye si le di ahí oye Oye no loco estás muy lejos Tienes que avanzar Ya porque te crees legola Si le dabas loco No le pegan Recuérate No le están pegando nadie Mira, mira, mira Pégale Tienes que ayudar Me violan Liza Ya está Eso es todo Bien loco Lo hemos hecho relativamente bien Casi no Se enojó de la misión loco No había percatado que había unos goblin ahí Te acuerdas Yo se me acordaba que eran dos Por eso te dije de una Mátalo al otro Que si no Vuelan el dedo Te juro que me había olvidado Que sus manos estaban ahí paradas Ay Dios Ya al fin Ya estamos Estamos cerca de la cima Todavía no hemos llegado Por aquí hay más todavía Ay Dios Se me puede irse directo Pero la 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 Ay, acompáñame Estás como pelada Ay amigos Aquí esto está lleno de goblins Maldita sea ¿Por qué son de otro colombiano? Qué idea Y me sacó un corazón el maldito Por ahí es donde tenemos que ya Entrar a la cima De otro Eso es manejar Acuérdate de protegerlo Sí, pero ¿Por qué carajo Se viene acá? Ahí sí Ahí sí El man ve que hay peligro Que hay amigos y avanzan Dios santo Bueno, te digo ¿Por qué carajo se puso ahí? La clase de Juan Daniel es ese Ay Dios Tengo pocas flechas ya ¿Se puede circular? ¿Quieres pegar de abajo? ¿Quieres poner mis aviones? Si, feliz Tiene el escudo de hierro Ajá ¿Sabes qué? Mejor pégale de abajo Nomás con un hinchazo O la tiguea No sé Toma Por boca abierta Esta vez se morirá Solo me quedan seis flechas Con tres golpes Y nada amigos Si no Ya Nada Anda pégale nomás con la flecha Ve perdón Este con la espada Para que te arras las flechas Cuidado te chusa Si te manda Si te muero Ustedes Te manda ese extrajo Donde cogerá el piso Uy, feliz ¡Casito! Flecha nomás Ah, se murió Se murió bien rápido Tiene mi base Ahí la puta ¡No! Otra vez Se fue para allá, loco Hice para abajo Y se fue para un lado Bueno, al menos Te dejaron desde ahí Pero pasa, se murió el bebé Sabes que yo también voy a usar mi escudo, loco ¿Eso te iba a decir? ¿Pero si a muertas tú? ¿El golpe de esa madre? ¿Se murió? Espero que sí ¿Y ahora? ¿Ya? Ya lo aguanté Se lo aguanté Cuidado con la cara Ay Dios Infeliz Es un infeliz este manguer Oye, se está yendo de un muestro ¿Qué te les parece la bufet? La ciencia de la policía ya está resonando ¡Otra vez, bro! ¿Por qué hago para atrás y se hace para un lado? Y ese bicho también que no ayuda, loco Ese manguer está ahí viendo Y podemos ver que se refleja eso con una uva eléctrica, ¿no? ¿Por qué no le hacen un rayo a ese manguer? No, 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 no o no Está en peligro, 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 quieren violar Casi lechusa Ah, quieren huir a un mazo para acá Ya, sí, de... pasaron 20 minutos Si puede, si puede, concéntrate Aún tiene flechas Yo hago mucho más no me dejaba salir no está complicado este mal pero es por la resistencia de qué manera resistir porque siempre que el cambio de armas y se pasa eso mal cálculo amigos mal cálculo en un banquito nada loco también ya tengo poca salud cuatro corazones es el único camino empújalo y ya muere chico de puta a ese man casi se destruye la estructura de abajo y ese man intacto guau mierda corazones dios con todo en contra ya al menos que asco loco te tocó usarlas si que asco espérale 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 ya te diría avanza pero si avanzas no cruza el bebé no mandes también si la mandas por el tipo de escudo que tienes si maldita sea jaja todo todo se va para que sea hardcore que asco el más espera que yo ataque para pegarme ajá a como puedes no puedes saltarle encima o algo o algo y lo peor es que no se baja no no me abandones que maldita jajaja ay dios ya nada oye ese escudo que carajo esta vez al fin se murió el maldito y hasta el final me tumbó loco jajaja ese man creo que el hijo de gano loco jajaja que bestia que pueda de resistir y descubrirse porque todo loco no puedo creer amigos que el haya sufrido tanto que es infeliz jajaja me obligó a usar una botella me quedé casi sin ítems jajaja te mando la lava a full base que bestia loco que bestia y el otro man y tu pana el robotcito en primera fila viendo como peleabas tu solo no es lo que faltaba ya me quedan menos flechas también gastaste flechas quien no aguantó ese man jajaja diles el man que repito cuidado cuando arriba retocer retocer casi le dan joves jajaja ese man me puede calcular así fue ese jajaja esto tengo un corazón y mira si no hubiera pasado no me hubiera dado cuenta que hay uno oculto ahí jajaja Ah, ¿qué edad? ¿Nos puedes comer con eso con vacas? Es este banquero. Me queda una sola. Yo no me había fijado en ese, José. Ese fue el que vi cuando usé el robot ahorita. Escondido, sin mamas. Escondido en una esquina campeando. Qué bonito. Yo de ti ahí le peleara con más tranquilidad porque tienes un poco más de terreno donde moverte, ¿no? Igual nunca te confié. Me hay un corazón. Cógelo con la... Bueno, ¿vas a cruzar así? ¿No te caes? Estoy viendo, pero no logré divisar. No te arriesgues, manda el rey. Qué desgracia, bro. Ya me quedan una flecha. ¿Vas a cruzar el corazón? Ahí... Eso es lo que fue lo que... Esa, esa era la fo... Ah, le tiró la puerta. Mira eso, loco. Dijimos a... ¡Noo! ¡Pero te mueres! Bueno, ya sabes qué hacer. Ya, le das con... No, infeliz. Le das con la resoltera. Y de ahí se escuflo y dice le das con... ¡Ah, Dios mío! ¡Ese no le das con! Ya saben... ¡Ese es el truco para vencer a ese enemigo, ¿no? Es que yo sabía que era imposible que sea tan hardcore, loco. Algo estaba haciendo mal. ¡Ah! ¡Ese es el niño que se ocupa en su buen querido! ¡Ja, ja, ja! ¡Yup, yup! ¡Yup! Ya, soleil. Bueno, si te estás siguiendo, ¿qué es lo importante? Me quedé con media vida de corazón, es nomás. Voy sin poción. A mí lo que me sorprende es el poder de la resoltera, loco. Un espadazo no lo deja Tauton, pero una fiendita chica está lanzada. Bueno, hemos llegado al fin, amigos. En el próximo episodio estaremos descubriendo justamente... Deja primero matar a estos mares antes de despedirnos. Ya, ahí sí. Ya, nos quedamos aquí. En el próximo episodio estaremos descubriendo qué es lo que va a hacer funcionar a esta vasija. Y cómo apagaremos el fuego en esa mazmorra, ¿no? Claro. Con ustedes estuvo Joseph y Wilson en este episodio. No duden en dejarnos tus comentarios y sugerencias. Espero que hayan disfrutado bastante este gameplay. Y nos vemos en la próxima aquí en París Alán TV, tu canal de juegos. Yo me despido. Con ustedes, Joseph. Wilson. Hasta la próxima, amigos. Sigan viendo estos videos. Nos vemos en la próxima, entonces. ¡Gracias!